...en la zona y protejan las bombas. Inestaban su inhibidor. Puesto el juguete. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Lista. Todos fuera. Bloqueo preparado. No crean. Dispositivo listo. Faltan 10 segundos. Faltan 5 segundos. Colocado. Fuerte aquí. Los hostiles han encontrado una bomba. Prepárense para luchar. Colocado. Fuerte aquí. Que terrorismé. Se apretan. No la espécie. No. Las simulaciones. Te apretan. Oh. Activamos dispositivo Dispositivo puesto El enemigo ha localizado una bomba El enemigo ha localizado El enemigo ha localizado una bomba El enemigo ha localizado una bomba Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque Extiendo la alfombra de bienvenida El enemigo ha localizado una bomba El enemigo ha localizado una bomba Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Queda un enemigo El enemigo ha localizado una bomba Equipo atacante eliminado Misión completa El enemigo ha localizado una bomba Ese es el enemigo ha localizado una bomba ¡Suscríbete! ¡Inactivado! ¡Enemigo eliminado! ¡Suscríbete! 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 Tengo otro pegador. ¡No se van a caer el desactivador! ¡No se van a caer! 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 ¡Suscríbete! 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 Desactivando electrónica. Desactivando electrónica. Solo queda un agente del equipo obligado. Los aliados han sido eliminados. Delicobre. Delicobre. La solución de los aliados han sido eliminados. Los aliados han sido eliminados. La bomba, planifique sus defensas. ¡Pongo otro cargador! Faltan 10 segundos. Inimidor iniciado. 5 segundos. Bomba localizada por el enemigo. Alambre de espino desplegado. ¡Pareda asegurada! Los atacantes han encontrado una bomba. Defiendan. ¡Ojo! ¡Que lanzo aún ativanadas! ¡Ojo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! Ha encontrado una bomba. ¡Cambiando cargador! ¡Gradada Black fuera! ¡Gradada Black fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Solo queda un agente del equipo obligado. Quedan 15 segundos. 10 segundos. Aliados neutralizados. 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 ¡Suscríbete! 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 Solo está vivo uno de los atacantes Estoy recargando Los defensores eliminaron a los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes Bomba localizada por el enemigo Cámara activada Los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes Los defensores eliminaron a los atacantes 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Queda un enemigo! ¡Dios enemigos y fuera! ¡Victoria de los defensores! ¡Enemigos eliminados! ¡Esención y desactivenla! ¡Poniendo un cargador! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!